Ha llegado el momento picosito y candente donde el ring del espectáculo nos presenta esto. Déjenme les digo que en ocasiones anteriores este Alfredo Adame despotricó contra Diana Golden donde le dice que es una mentirosa, así tal cual. Y en esta parte del ring del espectáculo yo quiero que ustedes vean directamente lo que le dice este señor que es Alfredo Adame que bueno, él es polémico por naturaleza, pero vamos a ver lo que le dice Alfredo Adame a Diana Golden. Una mujer muy mentirosa, la mentira empezó desde que la conocí, desde que me dio cheques sin fondos y nunca los pude cobrar, desde muchas cosas. Entonces yo si se lo digo es una mujer muy mentirosa. Yo nunca le conocí una sola joya, la verdad las cosas. Y si tenías como la que enseñó Susan Quintana, Sucia Quintana en el programa de Ventaneando que se compró un anillo un día antes de 85 pesos ahí en la plaza esta, ¿y cómo se llama? No, no, la que está ahí en Miguel Ángel de Querido. Bueno, yo nunca le conocí nada. Yo le abrí la ventana a las dos y media de la mañana. Abrí las ventanas y le boté todas sus cosas por la ventana. ¿Por qué? Porque me la caché que andaba con Jorge Luque. Bueno, pues ahí lo vemos. Para lo que ella responde, lo siguiente. No tengo nada que hablar de ese señor, ni lo conozco. Déjalo así. Que la hable, sigue hablando. Qué pesar, yo ya me olvidé, eso pasó hace 28 años. Y él no tiene nada más de qué hablar. Una sola vez se los voy a decir. Qué tristeza me da y qué falta de respeto me parece hacia su esposa y hacia su familia. Y qué poco tiene de qué hablar que se sigue, porque ni siquiera es preocupación, sigue hablando paja de mí. Porque no tiene nada que ver conmigo. Vivimos tres meses hace 28 años, 27 años. Me da risa, como que no tuviera nada más que hablar. Bueno, esta es la primera parte del rin del espectáculo. Alfredo Adame y Diana Golden, ya no se tiren con todo. Háganse amigos mejor y disfruten de esta vida que es maravillosa. Y si quieren ver algo peor, de verdad que, New York, a mis respetos, mi admiración absoluta. Aquí yo estoy entre la espada y la pared porque tengo a mi adorada Laura Zapata, que la amo y la adoro. Y a mi guapísima New York, que también la quiero muchísimo. Y que yo creo que va a ser próximamente la portada de la revista El Foro Magazine también. Las dos son excelentes personajes dentro del medio del espectáculo. Pero yo creo que New York tiene una manera de decir las cosas y de hacer que ese pleito te suene tan rico. Que yo les digo que hoy en el rin del espectáculo, la verdad, ella se llevó el premio. Y vamos a ver qué es lo que le contesta. Primero vamos a ver lo que le dice Laura Zapata. Y después se los voy a dejar como el postre de este programa. Vamos a ver lo que dice Laura Zapata. Lo que sí no voy a participar en dimes y diretes de vulgaridades, de bajezas, de cosas tan viles y tan corrientes. Vamos a ver que la gente diga y que cumpla lo que dice y lo que amenaza. Los perros ladran. Y pues yo no me voy a enojar con un perro porque el perro ladre. Pues el perro es lo que sabe hacer. Yo necesito y yo tengo la obligación de soportar insultos, bajezas, vejaciones, vulgaridades. Pues no, mi amor. O sea, abriste las puertas del infierno y te salió el diablo. Pues ahora sí que ten tu teta-tet con el diablo. Todo el mundo me hace los mandados. Y aquí quiero acabar con esto. Bueno, ahí está lo que dice Laura Zapata. Y ahora sí ha llegado el momento fuerte. La parte más alta de este programa donde Niurka hace uso de todas sus habilidades para darle esta contestación a Laurita Zapata. Así que vamos a verlo, Niurka. Bueno, mira, mami, escupiste. Y te cayó en el hocico, bebé. Laura Zapata me llamó. Primero, ella fue la vulgar. Ella empezó con las malas palabras, no yo. Y me dijo que yo iba por la vida haciendo hijos. Y tiene razón. Hubiera hecho 10. Pero la economía está bastante apretada. Y mis hijos son caros. Y yo le dije que seguramente nos habíamos encontrado en algún burde. Personajes como ella necesitan a personajes como yo. Tropezó con la horma de su satán. Y bueno, esto fue el ring del espectáculo. La ganadora del día de hoy es nuestra queridísima Niurka que siempre tiene toda la garra para defenderse.